Aprovechalos, ahorra mes día con ofertas increíbles por todo diciembre. Agua de mesa sin gas en bidón día por 6,5 litros a 39,99. Y yogur entero bebible frutilla vainilla día por un kilo 25,99. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. Ofertas exclusivas para Social Club Día, ofertas válidas para consumo familiar. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000. Donde tus emociones toman vuelo. Parque Eólico Arauco es una empresa estatal que genera recursos genuinos al transformar el viento en energía eléctrica. Y con sus utilidades, impulsar el desarrollo productivo de La Rioja. A través de mecanismos que permitan hacer sustentable la producción agrícola ganadera en la provincia. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Simón's Beauty Rest. La más confortable sensación. Simón's Beauty Rest. El único descanso sin interrupción. ¿Sabes que puedes pagar menos en tu factura de luz? Ahorrares que en tus manos con el simulador de consumo Adenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memorias. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir nuestros canales de comunicación. Pueden escribirnos en Facebook barra Hernán Dobri. En Twitter en arroba Hernán Dobri. O seguirnos en el canal de YouTube de la radio en YouTube barra Ecomedios 1220. En el programa de hoy nos acompaña un cantante, fue actor también. Debutó en la música en Canal 7 en el programa Luces de Buenos Aires en el año 1961. Tocó en las orquestas de Mariano Mores, Atilio Estampone, Osvaldo Requena, Aníbal Troilo, Roberto Pancera, Armando Pontier, entre otros. Participó como actor en teatro en varias comedias musicales. En marzo de 1967 se casó con Violeta Rivas. Trabajó como actor junto a su esposa también. Participó en programas juveniles de la Nueva Ola Argentina y en Sábados Continuados. Entre algunos de sus discos grabó afectuosamente, Tango para la Juventud, Amor y Casamiento, Yo Canto Tangos, De Milonga, Tango Triste, Tango, Charlemos, El Muchacho de Buenos Aires, La Voz, Frente a la Facultad, Contame una Historia, Charada. Participó de comedias musicales como Buenos Aires de Seda y Percal, Buenas Noches Buenos Aires, programas televisivos como Luces de Buenos Aires, Show de Cap, Todo es Amor, Sábados Continuados. Y en películas como Buenas Noches Buenos Aires, Viajes de una Noche de Verano, Los Muchachos de Antes no Usaban Gomina, Viva la Vida, Pasión Dominguera y Balada para un Mochilero. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias, Néstor Fabián, muchísimas gracias por haber venido. Hernán, gracias por tu atención, buenas noches. Llevas muchísimos años cantando. 58 nada más. ¿Qué significa para vos? En forma profesional, porque antes yo cantaba en, te podés imaginar, aquellos tiempos. ¿Desde cuándo cantás? Y 6, 7 años ya, es que lo que pasa es que anteriormente predominaban las serenatas. Era muy normal escuchar un día jueves, dar una serenata a una futura esposa, a la novia, porque el sábado ya se casaba, o le hacían la despedida de soltera. Y lo principal era darle la serenata. ¿Ibas a dar serenata para otro? Sí, sí, muchísimo. Pero comenzábamos, por ejemplo, en el Día de la Madre, nosotros comenzábamos a las 12 de la noche y finalizamos a las 8 de la mañana. Recorríamos todos los barrios. ¿Y qué ibas? ¿Acompañado de quién? De guitarras. De guitarras eran, por ejemplo, guitarras o acordeones, porque eran gente de las cantinas de La Boca. Y subíamos a un camión y directamente, mira, vamos a la casa de fuera de tal, vamos a la casa de tal lugar, vamos a Villa Devoto, vamos a, digamos, a Palermo, a todos los lugares, va. ¿Y qué cantaban? La vieja serenata. Muchachos, esta noche saldremos por los barrios, recorrer las horas de un tiempo que pasó, será una pincelada de... No la cantaba como ahora, ¿no? ¿Tenías cuánto? Ahora tengo más matiz, por lo menos. ¿Y tenías cuántos años? Y nueve años, pero había gente mayor, por supuesto, que cantaba y cantaba muy bien. Y como uno de chico es atrevido, yo quería cantar como esa gente que cantaba con todo, porque no había micrófono, no había nada, no había sonido. Y yo quería cantar así, con potencia. ¿Y en algún momento tuviste alguna mala experiencia con eso, que los rajaran de...? No, algunas mojaduras hemos tenido. No, pero la gente agradecida, porque era muy normal en aquel entonces, en la década del 50 era muy normal dar serenatas. Y después también cantabas en algunas cantinas, antes de arrancar la carrera profesional. Claro, claro, en las cantinas de Boca, y es donde me conoce el flaco Aroldi, que es un gran poeta, actor, gente maravillosa, que me lleva a dar una prueba con Mariano Mores. ¿Qué sentiste ese día que te dice, porque Mores ya era Mores? Mores, siempre fue Mores, siempre fue Mores. No era una orquesta que recién arrancaba, digo, Mariano Mores ya estaba consagrado. Además a mí me gustaba Mores, porque yo había dado una prueba antes con... Con Troilo. Ah, con Troilo, a los 16 años. Y él muy atinado, muy gente. Esto lo comento permanentemente cuando me hacen reportajes, porque muchas veces de ahí uno saca la conclusión de que por qué sigue cantando. Si yo en ese momento, a los 16 años, hubiese estado con Troilo, es muy probable que hoy no estuviera hablando con vos, Hernán. ¿Por qué? Porque él tenía mucho trabajo, él tenía muchísimo trabajo, él hacía radio, hacía cabareas, hacía clubes, entonces era mucho. Por eso uno cuando escucha esas grandes obras grabadas, es porque antes de grabar, ya le habían cantado 50, 60 veces. Quiere decir que cuando uno entraba a grabar en un estudio, lo cantaban de maravilla. Porque nosotros, hoy en día no se hace eso, directamente aprendemos, muchas veces aprendemos la letra con la partitura. Sí. No, pero era, por eso siempre conviene escuchar a la gente que ha tenido una trayectoria, porque es muy difícil. El ser artista, llegar a un escenario es muy difícil. Todos podemos cantar, pero subir a un escenario y que la gente aplauda y que uno lo mire y esté pendiente, esa gente está pendiente de lo que va a hacer el artista, es muy difícil. ¿Qué te pasa cuando estás en esa situación? Bueno, yo siempre tengo esa adrenalina normal de los cantantes, de los actores, pero tenemos esa satisfacción de que el segundo, por ejemplo, te acordás hermano que tenía... Y ya se pasa todo. Ya se pasa todo porque es las primeras frases. Y uno, en las primeras frases, uno ve al público y ve la sonrisa del público. Eso es impresionante. Esa gratificación que uno tiene del público es maravillosa. Hace un tiempo decías que en las primeras épocas como que te llevabas el mundo por delante cuando te ibas a cantar, que no tenías nervios ni nada, pero que ahora cuando vas a actuar te ponés nervioso. ¿No debería ser al revés? Digo, los nervios eran cuando uno tiene menos experiencia y hoy... Lo que pasa es que yo tuve muchísima suerte porque cuando comencé, por ejemplo, bueno, en las cantinas, uno cantaba según qué gente había en el lugar, de Brasil, de Venezuela, de Perú. Entonces uno más o menos lo iba matizando. Pero cuando yo comencé con Mariano Mores, la gente, los músicos me ayudaban mucho. Dicen, vos quédate tranquilo, quédate tranquilo que nosotros te vamos a seguir. Y después había arreglos que yo escuchaba de otros grandes cantantes como Carlos Acuña, como Enrique Lucero, que él era hermano, muchos temas, yo escuchaba temas de... Había un... inclusive un tenor chileno, Sergio Cancino. Oh Señor, perdóname mi pecado. Ah, el tipo cantaba así. Y yo hacía lo mismo. Me daba esos gustos, ¿no? Le decía, Mariano, yo voy a cantar tan solo como... Pero mirá que está en este tono. Quédese tranquilo, no sé, no hay ningún problema. Muy exigente, ¿no? Después uno muchas veces cuando quería cantar un tema, si me quedaba alto, los arregladores directamente bajaban el tono. No, no, yo la pasé fenómeno, todos me ayudaron. Pero una vez cuando uno se independiza, ahí es, es otra responsabilidad. Sí, ahí hay que cargar uno, uno con la mochila... No, 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 no. Este, mucha gente a la que yo he ayudado, este, en una oportunidad, a un muchacho, Roberto Bayot, una de las mejores voces que yo he escuchado, que hace rato no lo veo, pero me dice que está cantando igual. Este, él había grabado con Frecedo, actuaba con Frecedo. Y le digo, ¿no querés actuar con Nicolás Mancera? ¿Cómo, cómo no? Y bueno, este, y yo lo llamo a Pipo y le digo, Pipo, mirá que hay un pibe que canta fenómeno, ¿eh? Porque yo tuve la fortuna de llevar a Juan y Juan. Yo soy el padrino de Juan y Juan. Mira, qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargata. Bueno, este, yo lo llevo para que, para, para que los escuche Nicolás Mancera y a los, a los tres días lo llevo para, para hacer el tema. Y fue un éxito fenomenal. Después, este, le di en una oportunidad, este, este, estaba Gina Lolobrida y Gilbert Becó. Le digo, Pipo, no se te ocurra. Y eso que había, había tipos al lado de, porque tiene un elenco de productores impresionantes, Nicolás Mancera. Este, le digo, no se te ocurra, este, que, que finalice Gina Lolobrida, porque no, este, no, quédate tranquilo. Y, primero cantó Gilbert Becó y la juventud, nada más, con su piano. Y él comenzó, el aplauso fue un aplauso de compromiso, digamos, del público. Pero se quedó cantando y ya el aplauso era más fuerte. Hasta que, eh, y finalizó con una ovación impresionante. Y cuando cierre el espectáculo, la señora Gina Lolobrida, este, le digo, comenzó con el mismo aplauso que había finalizado Gilbert Becó. Pero finalizó con el mismo aplauso de la, cuando se, cuando inició el espectáculo de Gilbert Becó. Y me dice, tenías razón, José. Mi nombre es José J. Taylor. Y me dice, José, todo el mundo me decía José. Le digo, viste, ¿te diste cuenta, Pipo? El público es así, bonita, graciosa, encantadora, todo lo que vos quieras. Pero, viste, llega un momento y Gilbert Becó, a mí me apasionaba, ¿no? Hace increíble. Este, y después de ver, este chico, Roberto Bayot, comenzó cantando y no aguantó la cámara. Era en vivo el programa. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado me dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad, tu copa es esta y la llenaste. Y se quedó. Yo dije, trágame tierra, porque estaba detrás de cámara. Por favor. Y yo, por más que le pasaba el tema, no pudo arrancar. Se quedó. Este, y bueno, ahí en más, este, me dijo, este, Nicolás Mancera, José, nunca más traiga gente. Yo, no, pero, ¿qué querés que haga, viste? Pobre muchacho. Sí, traiga, y la voz era preciosa. No tengo que ir a ver, porque me dicen que está cantando en algunos boliches en Buenos Aires, pero, este, hace rato que es. Únicamente salgo para, salí a actuar, mejor dicho, para trabajar y nada más. Y automáticamente me iba para mi casa. En el momento en que tu amigo te dice, te voy a llevar a una prueba con Mariano Mores, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la cabeza? No, lo primero fue el nombre. Dice, ¿cómo te vas a llamar? Porque José no, José Cotelo no. Bueno, me llamó Fabián. Me dice, Mariano, ¿Fabián qué? No, y estaba un amigo, y yo, ¿cómo se llama tu nene? Néstor. Me llamó Néstor Fabián. Bueno, ¿cómo Néstor Fabián? Y me llamó Néstor Fabián. Y quedó Néstor Fabián. Y parece que pegarla pegué porque muchísima gente, yo pienso de los nombres no tradicionales, fue el que más, el que más convocatoria tuvo. Pero tenías miedo en ese momento, estabas nervioso, te ibas a parar a cantar delante de Mariano Mores. Sí. No, 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 ya te digo, Hernán, la gente, los músicos me ayudaban. Qué tranquilo. José, quiero las estrellas de eterno fútbol. Porque era un programa, el programa de Canal 7, donde no había conseguido ningún cantante, y me llamaron de última. Porque la parte de ser, yo conozco grandes artistas, grandes cantantes, que no tienen suerte. Yo tuve suerte porque faltaban todos. Uno estaba en España, el otro estaba en Venezuela, el hermano estaba en Montevideo, el otro, el de la ópera, estaba en Chile, Rodolfo Gale, un mendocino, estaba en Mendoza, y no tenía nadie. Y Leonardo Barujero le dice, ¿por qué no? Llamalo al pibe este. Y ya, para sacar las papas del fuego. Y bueno, y después también, cuando fuimos a Canal 13, tuve la suerte de, fue suerte, la desgracia lamentable de uno de los grandes artistas argentinos, Hugo del Carril, se enfermó. Se enfermó justo el día de la grabación. Y me dicen, ahí me puse nervioso. Porque me dijeron, ¿vos sabés los temas de Hugo del Carril? Y yo, sí, ¿cómo no los voy a saber? Vas a tener que hacer todo, todo, todos los temas vos. Únicamente a Barra Monagalarsa, en la parte folclórica de Adela. Y yo directamente canté todos los temas. Canté los temas que iba a cantar, y los temas de Hugo del Carril. Entonces, ahí sí me puse nervioso. Porque, el productor me dice, no te pongas nervioso, ahí me puse nervioso. Si no me hubiera dicho nada. Es bastante, claro, es una responsabilidad tremenda. Y en el momento en que fuiste a hacer esa prueba con Troilo, tenías 16 años. 16 años, sí. Y fue finalmente un otorrino el que te dijo que no... Claro, a él me llevó. Porque yo le canté el tema, el tema preferido de él, una canción que le pertenece a Aníbal Troilo. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en corda, los dos en cubano. Y le digo, qué lindo color de boca, eso cuánto, eso cuánto. Pero mira, vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos al, al Hospital Fernández, porque ahí te va a ver un especialista, un otorrino laryngólogo, que en aquel entonces no sabía decir esa palabra, pero me hicieron tanto reportaje que la tuve que aprender. Este, y me hizo una prueba y dice, no, 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 estas voces, esta voz no está todavía, no tiene fuerza, no está bien, este, consistente como para, para tener tanto trabajo. Porque, ya te digo, tenía cabaret, tenía radio, clubes, giras, pero después me di el lujo de cantar con Aníbal Troilo en Estados Unidos. ¿Qué te pasó cuando te dijeron eso que no, que te quedabas afuera de cantar con Troilo? No, 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 porque, te voy a decir Hernán, que yo, en ese entonces, ya pensaba en Mariano Mores. Había un programa en Canal 7, que era las 12 de la noche, que era una película, y salía un tema de Mariano, instrumental, pa, pa, las luces de mi ciudad, que era, pa, 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 me gustaba esa, además, esa orquesta, son músicos, 60 músicos eran, me apasionaba eso. Y al final me di el, me di el gusto de, de cantar con Mariano Mores, gracias a, al Flaco Aroldi. Pero igualmente, te estabas quedando sin la posibilidad de cantar con Troilo, que era Troilo. Con Troilo, pero me ayudó, por eso te estoy diciendo, a mí me ayudaron. Sí. Es muy probable que si, eh, Troilo dice, mirá, vos vas a hacer, venía a actuar con orquesta, vas a hacer el tercer cantante, lo que sea, este, por ahí me malograba. ¿Y, e hiciste algo para mejorar eso? No, 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 yo directamente no. No digo, pero para, te estaban marcando que eso iba a ser un problema que tenía que, que madurar más tu voz y a partir de ahí, claro, claro. ¿Hiciste algo para, para madurar la voz, para, para trabajarlo? No, no, no. ¿Seguiste cantando en las cantinas como, como hasta todos? Claro, claro, seguí en las cantinas y poco a poco fui a dos o tres profesores de canto y no me, no me llenaban su forma de, de actuar, su forma de enseñar y iba uno o dos. Ahora me dijeron que hay un gran profesor de canto que hace cantar a los que no quieren cantar. Se llama Claudio Bonadio. Pero, parece que... Pasa que es otro tipo de canciones eso. ¿Qué, qué significa para vos hoy después de tantos años de carrera cantar? Cantar, para mí, que es un don que me dio Dios y no lo tengo que defraudar. No lo tengo que defraudar porque yo he tenido solamente primero inferior. Yo fui primero inferior y nada más, no, primero superior, segundo, tercero, no, no. Yo fui primero inferior, nada más. Este, y soy un tipo, hoy en día soy un tipo muy lector. A mí me enseñaron a... Truman Capote es uno de tus favoritos, ¿no? ¿Eh? Truman Capote es uno de tus favoritos. sí, sí, pero hay muchos. El turco así me gusta mucho, bueno. Este, y además me gustan leer hechos reales. Los hechos reales me encantan, donde veo hechos reales. Por eso leía mucho Selecciones. Sí. A mí me gustaban Selecciones, yo me, de punta a punta, además Selecciones tenía lugares, este, que se hablaba de medicina, dos o tres espacios con medicina, se hablaba de los deportes, se hablaba del premio Nobel, se hablaba, y uno se va cultivando, ¿no? Este, y a mí me enseñaron a leer, este, una persona que fue presidente de San Lorenzo de Almagro, que tenía una característica que llevaba siempre un, un clavelén en el local, un señorazo, y yo vendía diarios en la calle Lima y Humberto Primo, y el mediodía, antes del mediodía, él me daba un café con leche, entraba a su negocio, que tenía una pinturería, este, y me daba, este, el café con leche, pero era con pebete, con manteca y dulce de leche, en aquel entonces yo recuerdo, la miga, me comía la miga esa, llegué, en una oportunidad de comerme ocho, este, pebete con dulce de leche y manteca, no, era impresionante, y él me enseñaba, él me enseñaba, por ejemplo, con paturucito, con las revistas que había en aquel entonces, con el rico tipo, entonces, me gustaban primero los dibujitos, me gustaban los dibujitos, y él me decía, mira, esto es así, 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 y yo como tenía necesidad de tomar el café con leche, yo le hacía caso, pero me gustaba, le prestaba atención. ¿Qué tenía? 6, 7 años. Claro, yo a los 7 años comencé, este, Perón, yo vivía en un conventillo, y, este, la gente de, de su partido, ubicaba a los chicos, que no tenían, este, o la escuela, directamente los anotaba, este, a mí me anotaron en, Martín Güemes, en la calle, Carlos Calvo, Carlos Calvo, al, 1100. Sí, vivías ahí cerca, en Humberto Calimo, y Bernardo Irigoyen. Claro, a la vuelta, a la vuelta, sí, este, y siempre, le digo, ¿por qué no habré estudiado? ¿Y por qué no estudiaste después? Y no tenía posibilidad. No, pero después, más allá. Sí, pero no tuve, no, no tuve posibilidad. Después uno, este, enseguida me gustó, me gustó cantar, bueno, pero todavía, tengo 80, pero, cumplo ahora, en estos días 80, pero, todavía puedo aprender algo, cuidado, estoy amenazando. Recién contamos que, o sea, que de chico, fuiste repartidor de diarios, hermanos, tuviste una infancia bastante compleja, tus padres fallecieron cuando eran muy chicos. Sí, 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 mi madre falleció cuando nació mi último hermanito, este, y todos mis hermanos fueron adoptados por diferentes familias, una familia se llamaba Soqui, la otra familia se llamaba González, y la otra familia se llamaba Santoro, pero eran, entre ellos eran conocidos, inclusive, había familiares, porque era muy normal, en aquel entonces, che, la chica de, de, de la pieza 28, se casó con, con el pibe que está en el otro conventillo, en el, en el 924, nosotros vivíamos en el 1026, de Humberto Primo, era, eso es muy normal, y después eran familias, y siempre había un plato, con esas familias siempre había un plato de comida, era importante, este, la solidaridad que tenía en aquel entonces la gente de conventillo, era genial. Y al poco tiempo, al tiempo que fallece tu mamá, fallece tu papá también. Claro. Tenías, ¿cuántos años? Ya, ya tenía nueve años. Y ahí tuviste que salir a, a ganarte la vida, y a, sí, lógicamente, pero ya te digo, el, el cantar, me dio esa posibilidad de ir a, a que las familias me llamaran, che, Cholito, porque yo cantaba, ¿qué te parece, Cholito, qué te parece? Y decía algunas, guarancadas, que hoy en día, no es absolutamente nada. Sería naif, ¿no? Claro. Entonces, eso le agradaba a un chico, tan pequeñito, que diga, es semejante barbaridad, para, para esa época. Este, y entonces me, me iba, todos los domingos, por ejemplo, iba a un lugar, que era, en la esquina de, Bernardo de Rigoyen, y Humberto Primo, había, un bar, bar y almacén, que se llamaba, el pescador. Se llamaba el pescador, y arriba vivía una familia. Y siempre, todos los domingos, me invitaba, me invitaba, a, 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 a almorzar, y escuchábamos, a, a, Alberto Castillo, y Antonio Tormo. Después, con el tiempo, pasa el tiempo, y Julio Marvis, haciéndome un reportaje, me dice, ¿cuál es el cantante que a vos te gusta? Digo, a mí me gusta mucho, pero dentro del folclor, Antonio Tormo, y un día, hace una, hace una audición, con Antonio Tormo, y conmigo, eso fue uno de los placeres más grandes que tuve en mi vida, porque, yo quería cantar, en el tono que cantaba Antonio Tormo, y no pudo, no llegaba, de las sierras morenas, para allá arriba, y digo, ¿dónde va a parar este tipo? Y era un tipo mayor ya. Y cantó, y cantó hasta los últimos años de su vida. Claro, ya cantaba. Y era grande y cantaba. Y después con Alberto Castillo, fui, a hacer una gira a España, otro fenómeno, otro señorazo, otro señorazo conocido, además dice, que deben, tranquilos muchachos, que yo en España, soy conocido, lo voy a llevar a tal lado, iba, muy gente, yo, la verdad que extraño a la gente de antes. En esos primeros años de la infancia, incluso llegaste a dormir en vagones, en los vagones del tren, ¿no? En los vagones del tren. Pasé el otro día, pasé el otro día, hace unos, unas cuantas semanas, pasé por Constitución, está iluminado, está impresionante. Y yo dormí en los vagones, claro, porque una habitación, o una pieza en aquel entonces, en un conventillo, era muy importante, valía mucho. Y, mi hermanastro, que vivía en el 924, al fallecer mi padre, directamente se, se mete en la habitación, ¿no? Y, yo podía dormir, no tenía ningún problema, pero me gustaba mucho la noche, me gustaba salir. Y claro, salías, salías a dar serenata toda la noche. Claro, serenata, serenata era para la novia, o el día de la madre, o algún acontecimiento, pero a mí me gustaba ir a los boliches, yo, en las vidrieras, yo me ponía en las vidrieras, y me ponía a ver, este, los espectáculos. Y llegó un momento, que el tipo, este, hermanastro, y que se quería quedar con, con, con la pieza, la habitación número 11. Y, directamente, tuve un altercado con él, y yo, le pegué, y ya me, me tuve que ir. Y ahí es donde yo comencé, a dormir en, en Constitución, en los baños de Constitución, en, también en, en los vagones. Sí, los vagones, los trenes de carga, ¿no? Sí, los trenes de carga, sí, sí, porque después de, de los andenes, después vienen, este, todos los vagones de carga. Claro. Y, uno habría, había, no era que, dormía yo solo, había unos cuantos, había muchos. Y yo, felizmente, me pude deshacer de esa, de toda esa gente, porque había de toda clase. Claro. Había, era, era, lo más importante que era, abrir puertas. Entonces, abría la puerta, en, tanto en Constitución, en Retiro, como en Once, o vendía diarios, este, en el subte, que para ir de una andena a otro, íbamos por las vías, nos íbamos hasta el final, cruzábamos las vías, hasta que en una oportunidad, un tren, agarra a un chico, y no, no se pudo hacer más nada. Directamente no, no, directamente no se podía vender diarios. Este. Y en ese momento, tu sueño era ser cantante? En ese momento, tu sueño era ser cantante? No, 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 en ese entonces, yo no tenía sueño. No tenía sueño, porque no sabía, dónde iba a parar. Casi analfabeto. Este, no tenía dónde dormir. No, era todo el revés. Pero, pero uno, era inconsciente, porque uno es chico. Entonces, en una oportunidad, yo cantando en la calle Bernard Rigoyen, entre Garay y Pavón, que ahí comenzaba Pavón, en Bernard Rigoyen, directamente había un espectáculo independiente, que hacían virgencitas de madera. y en el entreacto, yo cantaba. Y cantaba, muchachos, esta noche, la vieja serenata. Y uno de, uno de los actores, Ricardo, este, me dice, un día te voy a llevar a comer a lo de mi tía, porque inclusive he estado en ese espectáculo. Y cuando voy, este, impresionante, este, se comía de maravilla, había de todo. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y yo iba, también, todos los domingos. Ojo. Y llega un momento que ya no podía más, ya no, yo no tenía documentos, no tenía nada, en cualquier momento, en aquel entonces, la gente, se iba, si lo agarrara el juez de menores, directamente iba hasta los 22, hasta los 22 años. Un reformatorio. Un reformatorio. Y yo, mamita, temblaba. Entonces, hacía buena letra, yo hacía buena letra en todas las partes, pero no tenía documentos, no tenía nada, yo tenía temor, me gustaba la noche. Y en un opor de Rosita, una persona vidente, que, este, ayudaba a mucha gente. Y yo voy, le digo, Rosita, ¿a mí me pasa esto? Y yo, está bien. Había adoptado muchos chicos, este, le digo, escúchame, eso no vas a comer, no te hagas ningún problema, jóvenes. Y ahí me ofrecieron una cama, me ofrecieron comida, este, luego, el hijo, el hijo verdadero, este, manejar en aquel entonces, ir a Mar del Plata, porque tenía un departamento en Mar del Plata, el acompañante era muy importante, porque uno tenía que bajar a los 80 kilómetros, fijarte el aceite, el agua, el anasta, limpiar el parabrisas, era, este, y más en la noche. Y aquí es, es que cada 80 kilómetros, 100 kilómetros, uno tenía que parar, para, para fijarse en qué condiciones estaba el coche. Y era importante, este, el, el acompañante para dar, para dialogar. Y yo decía, o cantaba, me ponía a cantar, y mi mamá, que yo siempre le dije, mamá Rosita, este, se quedaba atrás con, con mi otra hermanita. Y al final la terminaste adoptando como tu madre. Sí, 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 un fenómeno, un fenómeno, porque ella ayudó, era una persona que ayudaba a todo el mundo. Ella nunca tuvo, ella nunca tuvo, ella tuvo, parálisis, este, de la parte motriz, inclusive le tenían que hacer, este, zapatos especiales, tenían unos zapatos que hoy en día, hacerlos costaría una fortuna. Este, y siempre, bueno, yo lo acompañé, lo comencé acompañando a, al hijo, y ahí, ahí nos quedamos. Después con el tiempo, increíble, se compró otro, otro chalet, en Mar del Plata, y como yo, ya a los 14 años, 15 años, cantaba, iba a Mar del Plata, iba a todos los boliches, y inclusive iba con mamá, a cantar, uno, un boliche era, se llamaba La Junta, que era, Mario, los dueños eran Mario, y Chocho el Mentiroso. Siempre recuerdo eso. Iba a cantar, iba. ¿Y qué cantabas en esa época? Te cantaba, vieja viola, vieja viola, agroferio y vinadora, de la zona de Parranda y Copetín, cantaba algún bolero, no puedo verte triste, porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor. Ese era, Julio Jaramillo, lo había estrenado, un colombiano, Julio Jaramillo. Este, y cantaba, me gustaban los boleros, cantaba alguna zamba, cantaba, los ejes de mi carreta, más o menos, siempre cantaba lo mismo, con la guitarra, a veces, y algunos temas, una canción, que yo ya la sabía, que me gustaba mucho, bueno, y me fui quedando con, en la casa de Rosita, y muchas veces me decían, mira, hoy vamos a ir, a repartir, este, regalos, al, al hospital Fiorito, porque era el día del niño, no sé cuándo, ahora vamos a cantar, para, buscar donaciones, para los bomberos voluntarios, de Villanera, bueno, ahora vamos a ir, hasta el lugar, vamos a cantar, en el teatro Roma, que se va a juntar plata, para, y siempre, de ahí sacaste, de ahí aprendiste, la vocación tan solidaria, eso es magnífico, porque siempre hay gente, que necesita, inclusive, no necesita dinero, necesita una palabra de cariño, hay mucha gente, tengo amigos, tengo muchos amigos, tengo, tengo amigos, 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 y tengo un gran amigo, que es un fuera de serie, este, que, que siempre estoy con él, comemos desde hace mucho tiempo, todos los jueves, o vamos a un restaurante, o vienen a casa, o vamos a la casa de él, y tengo amigos, geniales, muchísima gente, que admiro, este, me han brindado su amistad, es importante, la amistad, en el, en el ser humano, es importante, porque uno mira a la otra persona, con cariño, no, le tendría que decir, che, sabes que te quiero mucho, hay veces cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta, y muchas veces le decimos, siempre una palabra de cariño, hay que decir, yo tengo, en lo que respecta, al ambiente, autístico, tengo muchísimos amigos, pero muchísimos, a los que adoro, no nos faltamos el respeto, nos cuidamos el trabajo, che, me salió un laburo, en tal lugar, anda, este, cubríme vos, el primer, el boliche que tenía Rubén Juárez, este, en Palermo, yo soy el que, el que lo estrena, el boliche era de él, y él tenía que estrenarlo, y puso la fecha, puso todo, y le salió un laburo, en Venezuela, y dice, José, ayúdame, y yo, y tenía que abrir el boliche, boliche que ya tenía, toda la gente, todo el periodismo, canales de televisión, ya tenía todo, y dice, José, ayúdame, ¿sabes la plata que voy a ganar? andada, chau, quédate tranquilo, te podés imaginar, que, la gente está esperando, a Rubén Juárez, a Rubén Juárez, y salió Néstor Fabián, en varias oportunidades, tuve, que cubrir gente, que me dijeron, está enfermo, fulano de tal, queda tranquilo, y yo iba a cantar, y muchas veces la gente se levantaba, y se iba, en varios lugares, yo vine a ver a fulano de tal, y, señor, ¿qué era? pasó esto, esto, y esto, y esto, estamos conversando con Néstor Fabián, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más, volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video. Búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Seguimos con más Voces y Memorias, hoy nos visita Néstor Fabián, que estamos conversando desde hace un largo rato ya. Hay una anécdota muy pícara que pasó en la Botica del Tango. Sí. Con Héctor Arnie. Ah, sí. ¿Recordás? Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? El gordo Vergara Leumann siempre hacía lo siguiente. Él, nosotros grabábamos desde la mañana casi hasta la noche porque era muy meticuloso. Pero en un momento determinado había una, ponía unas mesas impresionantes para que consumiéramos y había lo que uno quisiera. Los sándwiches, si uno quería con pollo, si uno quería con lechón, si uno quería con este, langostino. Había de todo, era impresionante. Bebida, menos alcohol, bebida, lo que uno, lo que uno, lo que uno quería. Y estaba Héctor Arnie, gran historiador, que había llevado discos 78 de Rosita Quiroga, Nelio Mar, y las tenía en un costado. Eran discos de pasta, ¿no sabés? Discos de pasta. Digo, le voy a hacer alguna maldad a Héctor Arnie. Porque además era todo, todo, todo en él era antiguo. El coche que tenía era antiguo. Tenía un modelo cuarenta y pico, cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Este, un fenómeno. Entonces, digo, me fui hasta lugares, hasta utilería, le digo, muchachos, ¿no tienen discos de pasta? No, acá, acá, no, discos de pasta. No, por favor, discos de pasta, porque mira, ahora pienso hacer esto, todo, Y se preocuparon ellos más que yo. ¿Vas a hacer eso? Es ese, sí. Quédate tranquilo. Entonces, era que yo le cambiaba los discos que me habían dado utilería por los temas tradicionales que tenía de Rosita, de Rosita Quiroga, de... Y, entonces, ¿qué hice? Me dieron los discos de pasta a los muchachos de utilería, los puse en un lugar, los de Ernier, se los puse en otro, este... Los escondí, los escondí. Y estamos todos ahí, uno tomaba algo, el otro comía, qué sé cuánto, y estaba Chiqui Pereira. Digo, Chiqui, mira, esto es una maravilla. Agarra los discos de utilería, digo, esto es una fortuna, mirá, escuchame, mirá, de Rosita Quiroga, tomá. Y les tiro, les tiro los discos a Chiqui Pereira, y Chiqui Pereira abre la mano y dice, no, a mí no. Y se hacen pomada, ah, y se rompió en setecientas partes, y estaban, estaban todos, y ya me... Pichuquito, todos, sos un estúpido, Roberto Grela, me decía, pero vos, ¿cómo hacés semejante barbaridad? Y Arnie estaba blanco, lo contenía. Ya me había asustado, porque todo contra mí, todo contra mí, inclusive el gordo, que al gordo le gustaba la farra, era un tipo que le gustaba... Hay que hacer broma, hay que hacer broma. Era una delicia estar con el gordo. Y llegó un momento y dice, no, 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 muchachos, quédense tranquilos, no, 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 Roberto Grela me dijo cualquier barbaridad. Digo, no, 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 y sacó así y traigo los discos, le digo, toma, Erniet, pero... Todo el mundo después me felicitó, pero Erniet quedó mal. Erniet quedó mal, no lo podía, estaba blanco el tipo. Habías tocado tus tesoros. Mamita, sí, había tocado lo que él más adoraba. Era un historiador y sabía muchísimo y tenía todo, una discoteca impresionante. ¿En una época llegaste a ser bombero? Claro, yo soy capitán bombero de Avellaneda, mi jefe es Pepitito Marrones. Ah, ¿no? ¿Qué se te dio por meterte a ser bombero? No, porque tanto él como yo eran voluntarios. Claro, pero yo tuve, este, me dieron el bautismo, ¿eh? Yo tuve que hacer, no él, no lo hizo este Pepitito Marrones, José Marrones lo hizo, yo lo hice en una plaza donde directamente hicieron una, una casilla, le prendieron fuego y yo tuve que pasar, este, que eran seis metros, algo así, en el medio del fuego, con, con el traje de amianto, todo correcto, pero no obstante, me decí, quédate tranquilo, vas a sentir un poquito de calor. ¡Qué calor! Pero ya, ya era, ya estabas trabajando profesionalmente como cantante o antes... Sí, 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 claro, porque, este, después fuimos, después Pepitito Marrones fue, este, secretario de Artista de Variedades, yo estaba dentro de la comisión también, no, 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 ese, yo quiero comentar lo de Pepitito Marrones porque Juanita Martínez, que era su esposa, su esposa, entre paréntesis, porque él estaba casado con otra, con otra persona, pero, vivió mucho tiempo con Juanita, y, cuando se sintió muy mal, este, no oportunidad, Pepitito Marrones y, quien lo, lo ayudaba, quien estaba al lado de él era Juanita Martínez, y en un momento determinado le dijo, Juanita, me muero, y se murió, y se murió, y, este, y ella después se suicida, porque no pudo superar la muerte de su, de su amor. ¿Y cómo superás vos la de tu amor? Este, mirá, Hernán, te voy a decir lo siguiente, recién comenté la palabra ahora me muero, y vos sabés que estando en el, en el Güemes, en el sanatorio Güemes, que se han portado de maravilla, junto con Zadahid, que me ayudaron todos, en, en todo momento, antes de, de dar su, 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 su última respiración, dijo, me muero. Recién ahora estoy, recién ahora estoy recordando, recordando eso, porque decía, muchas veces estoy en casa, y digo, me muero, me dijo, me muero, y, está bien, me dolió, pero ahora, ahora que lo dije, parece mentira, me muero, bueno, son cosas. Ella estaba, estaba muy enferma, y los medios de comunicación, se han portado, de maravilla, porque nadie dijo, absolutamente nada, decían, solamente, se dio a conocer, días antes, porque me invitan, a un lugar a cantar, y yo ponía condiciones, para cantar, digo, hacerme cantar primero, y yo voy a ese, voy a ese lugar, y ya había otras personas, le digo, hacerme cantar primero, porque Violeta, está internada, y yo soy el que la cuida, este, y, directamente, esta persona, puso en las redes, Violeta, está enferma, que esto, que lo otro, me desesperé, me desesperé, tanto es así, que, después me llamaron, esa gente, otra gente, yo para pelearme con una persona, para mandarlo al diablo, es muy difícil, muy difícil, soy bastante, este, pero no, no soy de, de irme a las manos, ni nada por el estilo, y en ese momento, yo también hablé, hablé con esta gente, le dije, no me hablen nunca más, para ningún, me están llamando para, para que haga algún, para beneficio, y todo eso, y para esa gente no, lo siento por la gente, que se hubiese beneficiado, para, pero no, no voy más, para esa gente no voy más, porque me hicieron un daño tremendo, lo único que dije, hacerme cantar primero, porque Violeta está enferma, tengo que ir al sanatorio, y directamente lo pusieron a las redes, así, no, pero José, no, no, no fue nuestra intención, no saben, lo mal que me, lo mal que quedé, el mal que me causaron, es tremendo, y me llaman vuelta a vuelta, me le digo, a mí no me llamen más, porque yo no voy a hacer, para ustedes no hago ningún beneficio, yo no tengo ningún problema, así, cantar es lo más lindo que hay, pero me hicieron una maldad, entonces, que se querían promocionar ellos, que se promocionen, por ejemplo, hay mucha gente que me está, este, le queremos hacer un homenaje a Violeta, le quieren hacer un homenaje a Violeta, no tengo ningún problema, ustedes se lo hacen, gracias por que se lo hacen, pero Néstor Fabián no concurre, yo no voy a, sea quien sea, sea la persona más encumbrada de televisión, de radio, lo que sea, yo no voy, podemos hablar, sí, así como estamos hablando en este momento, pero ir, yo no voy, yo los homenajes a mi señora, se los he hecho en vida, y con eso, este, porque, pienso, después de estar 51 años de casado, hemos tenido nuestros momentos, impresionantes de felicidad, hemos tenido algunos altercados, por, muchas veces por terceros, y, pero yo nunca falté a mi casa, estando, estando en Buenos Aires, estando en la Argentina, yo nunca falté en mi casa, yo, todas las noches estaba en mi casa, yo nunca falté, jamás, cuando iba a ir al exterior, sí, o cuando iba al interior, pero, y además siempre trabajaba con eso, llegó un momento, que dije, este, Violeta, porque yo sabía, como venía la mano, y yo, a mí la gente me decía, mira que tu señora, un, un, un gran profesional pagano, que fue uno de los primeros, me dijo, Violeta tiene Alzheimer, y yo digo, no maestro, no doctor, por favor, no, no, tenés cuidado, andás preparándote, porque los que sufren, son los que están alrededor, ella no tiene su forma, de, de pensar, y va, y así ocurrió, este, entonces, traté, en lo posible, de, estar junto a ella, actuaba con ella, y hoy, de qué te agarrás, para salir de ese momento, no, porque pasó hace demasiado poco tiempo, y hay que seguir adelante con la vida, no, hay que seguir adelante, tengo mi hija, tengo mi nieta, que, tengo que vivir por ellos, además, este, mi nieta era, era, igual que mi señora, en todo, la imitaba, y mi hija, es muy parecida a mí, tenemos el mismo carácter, este, y me aferro, a los momentos gratos, que hemos vivido, muchas veces, este, hoy, hoy, ayer, vi una fotografía, ah, sí, vi una fotografía, una de las últimas fotografías, que le sacaron a Violeta, y ya estaba muy desmejorada, no te digo, digo, porque yo siempre la veía bonita, y acá, está, está desmejorada, estaba muy desmejorada, ya directamente, costaba, era, era una persona que se vestía, combinaba los colores, se maquillaba de una forma, llegó un momento, que no se maquillaba, la maquillaba mi, mi nieta, este, tenía los mejores, Paco Llamandreu, fue el que le hizo, este, le hizo mil desvestidos, Rosita Morelato, siempre se vestía, de, de lo mejor, porque ella, cuando comenzó, se vestía en lugares, este, donde era la ropa, que era poco dinero, ¿no? dentro de, entonces, esa fue la revancha de Violeta, de vestirse, tenía unas, unas cosas magníficas, y yo ayudaba, a comprarle cosas, porque a mí me gustaba, porque yo, le compraba a mi mamá, a mi mamá Rosita, le compraba, los perfumes, le compraba ropa, ¿no? me gustaba, y yo iba, por ejemplo, a los de, a los de los modistos, para, le iba a buscar la ropa, hicieron muchas, muchísimos proyectos juntos, incluso pusieron una heladería, ¿no? si, 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 esa, en Santa Fe y Callao, ¿dónde estaba? en Santa Fe y Callao, esa heladería, eran cuatro socios, y mi cuñado, directamente, este, le faltaba un socio, y dijo, le dijo a Violeta, Violeta, no querés estar en sociedad, con nosotros, y eso cuento, y yo siempre a Violeta, le dejaba hacer, le dejaba hacer lo que quería, ¿eh? sí, 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 bueno, tenés que entrar con el 15%, y ella dijo, 15%? no, no, y ella no sabía nada, de gozo, no sabía absolutamente nada, no, 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 si me dan el 25, entro, y le dieron, le dieron el 25%, y después con el 25%, fuimos a, después del 25%, tuvimos el 40%, después compré un 15% más, 55%, ya ahí me hice, este, dueño, ya era, sí, y después, las que, uno tenía el, el 30%, y el otro tenía el 45%, nosotros queremos vender, está bien, les compré, y me quedé con, nos quedamos con el negocio, que todavía está el negocio, hay otro, hay otro ramo, pero, el negocio es nuestro, no, no tenemos un negocio, sí, sí, donde nosotros explotamos, explotamos el local, sí, este, no, Violeta, hizo dos o tres negocios, impresionante, ahora, recuerdo, una casa de, un chale, que teníamos en Martínez, ella hizo todo el negocio, directamente, este, el tipo le pidió, un dinero, y Violeta sabía que, ya había otro comprador, que perdió la seña, y Violeta le dijo, escúcheme, ¿cuánto quiere ganar? Violeta habló, dijo, ¿cuánto quiere ganar? Sacó la seña, se ganó la seña, que le dejó, fulano de tal, le dijo el nombre, todo fulano de tal, y yo voy a tener que pagar también, no, 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 usted, haga de cuenta, que esa seña, está dentro, y le sacó, y teníamos una casa en Martínez, impresionante, impresionante, tenía, eran mil metros cuadrados, 700 cubiertos, tenía, este, pileta, estación, con cascada, y todos los chicos del barrio, por ejemplo, cuando eran las fiestas, yo me vestía de, de Papá Noel, y, porque me gustaba, este, y todos los, y yo hablaba con los chicos, cambiaba, cambiaba la voz, y le decía, que en el colegio había estado mal, vos te, ¿qué hiciste tal con? y la, lo pide, no, yo no hice nada, yo no hice nada, como, si vos te hiciste tal con, porque los padres, me, me batían, mirá que hizo esto, hizo lo otro, decirle tal cosa, y era, era un deleite, era una cosa preciosa. Néstor Fabián, muchísimas gracias, por habernos acompañado, esta noche, a Voces y Memorias. Gracias por la atención, porque fue un, un reportaje, porque muchas veces, vas a los reportajes, y dices, ¿para qué habré ido? ¿para qué habré ido? Pero son cosas, así que te quedo muy agradecido, a los oyentes, muy buenas noches, y como decía mi papá, cuando lo saludaban, Don José, chau, y él decía, salud, salud, salud. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a reencontrar, la semana que viene, en una nueva edición, de Voces y Memorias, en la operación técnica, Javier Martínez, en la producción, Martín Pereira, UBED, nos vemos, el próximo martes, chau. Aprovechados, ahorrame día, con ofertas increíbles, por todo diciembre, galletitas, mini crackers, varios sabores, día por 250 y 300 gramos, a 23,99, y tapas para empanadas, roticeras, criollas, y oscaltre, día por 450 gramos, a 34,99, supermercados día, si pagas más, es porque querés, ofertas exclusivas, para socioclutiva, ofertas válidas, para consumo familiar. Macarena se reencuentra, con su abuelo, después de mucho tiempo, y Santiago, va a cumplir su sueño, de conocer Europa, estas son algunas, de las historias, que vivimos todos los días, en Aeropuertos Argentina 2000, conocelas en nuestro sitio web, o a través de nuestras redes, Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones, toman vuelo. Parque Eólico Arauco, Arauco 1, es un hito de independencia, energética para La Rioja, uno de los primeros, en tener la mayor capacidad, instalada, interconectando al sistema nacional, un cambio de paradigma, en el desarrollo de la provincia, representando la confianza, en la industria local, y la convicción, hacia un desarrollo sustentable, Parque Eólico Arauco, presente y futuro. En verano, tu consumo eléctrico suele aumentar, si tienes que comprar, un nuevo electrodoméstico, elegí el que tenga, etiqueta de eficiencia energética, clase A, ahorrar está en tus manos, con el simulador de consumo, Edenor. Ingresa ahora, desde todos tus dispositivos, a simulador.edenor.com.